Actualmente en AliExpress es muy complicado encontrar un reloj con este diseño que sea de calidad y que al mismo tiempo te brinde muy buena garantía Tenemos equipos bastante baratos como por ejemplo este de la marca Melanda Que cuestan tan solo 19 dólares y te prometen las mil maravillas Demasiado bueno para ser cierto verdad Pero hay marcas que te brindan este tipo de productos con calidad y garantía bastante considerable Y un precio no tan bajo pero tampoco por las nubes Aquí tenemos este claro ejemplo el Blackview W50 El diseño no es tan genérico como la mayoría de smartwatch con pantalla redonda Es algo más al estilo deportivo tipo armor Y parte del tema deportivo es que tiene que resistir el sudor que nosotros generamos Y por eso cuenta con certificación IP68 La pantalla es de 1.3 pulgadas Teóricamente a resolución HD Es su batería la cual no es muy generosa porque he visto smartwatch más baratos con más batería 370 mAh No está nada mal Lo que si me gusta es que promete en modo espera 30 días de autonomía Pero en uso normal 5 días Hay smartwatch más baratos que te ofrecen con teóricamente la misma batería o un poco más de batería Hasta 15 o 20 días de autonomía Y cuando ya lo tienes en la mano realmente te dura 3 o 4 días máximo Así que la sinceridad ante todo Y en cuanto a temas de salud cuenta con oxímetro y sensor de ritmo cardíaco Solo eso no más Lo cual me parece bastante lógico porque hay smartwatch más baratos que te prometen mucho más Aunque recuerden si parecen de alguna enfermedad y necesitan monitorearse el oxígeno en la sangre No me confiaría al 100% de este tipo de productos Vayan por un equipo médico de uno Otra cosa que destaca bastante de este smartwatch es que cuenta con más de 100 carátulas Las cuales están disponibles de manera gratuita La mayoría de personas que hemos comprado el smartwatch de marcas genéricas Sabemos que a la hora de instalar la aplicación Teóricamente que va a funcionar bien con nuestro smartwatch Trae solo 3 carátulas y las predeterminadas en el smartwatch Si queremos más hay que comprarlas Así que esto me parece genial Y luego las típicas funcionalidades que la mayoría de nosotros conocemos A la hora de comprar este tipo de productos La conectividad bluetooth con la cual vamos a poder recibir notificaciones Controlar la música desde el smartwatch Y dato muy interesante No podemos contestar llamadas mediante el smartwatch Aunque si podemos realizar llamadas directamente del smartwatch Pero vamos a necesitar unos audífonos inalámbricos O tener el teléfono a la mano Lo cual no tiene mucho sentido A mi en lo personal el diseño a mi me gusta Está entre clásico y deportivo Y el precio realmente no está nada mal Y otra cosa muy importante que he mencionado prácticamente en todo el video Es que no te miente con las especificaciones en general Porque como dije anteriormente Hay smartwatches más baratos en el mismo rango de precio Que te prometen hasta la luna Pero claramente más de alguna función es falsa Si, tan falsa como tu ex Así que me gusta la sinceridad de Blackview Porque sabes exactamente lo que estás comprando Y lo que vas a recibir No con una promesa falsa De que compras algo súper barato Y trae un millón de funcionalidades Si te gustó el producto Link en la descripción de este video No olvides suscribirte y dejar un buen like Esto ha sido todo de mi parte Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!